Y ahí, Francisco Najera, Elkin también haciendo la fila para el gol de Máximo. Buen partido en la de Máximo. Arley también convirtió en la misión táctica que le ofrecieron y además fue asistente del segundo gol de Daira Moreno en el partido. Así que para él también un aprobado en el reto que tenían, una posición que todavía tiene trabajo por delante Atlético Nacional para terminar de ratificar el plazo de Orlando Berrío. Cristian Bájome que también, para la anécdota, entró en el partido ya en los instantes finales. El jugador que deberá levantar su nivel en el Atlético Nacional, pero que tendrá tiempo para hacerlo. Y siguen pasando los protagonistas, Alejandro Bernal. El arquitecto también tuvo acción, se anticipaba la posibilidad que fuera titular el día de hoy. Finalmente se decantó Rinaldo Reyes por Aldo León Ramírez, Fanny Díaz, un histórico del Atlético Nacional ya. Ahora, lo vamos acá. Abañito Arias, veanlo. El plazo que inició. Esta colección de los campagnes. Pasad un año, un año, un año, un año, un año, un año y un año. Solo superado hoy por Andrés Ibarra, que terminó el año.